en este vídeo quiero hacerte una pregunta cuál crees que es la cualidad que debe tener un trader ser astuto para vender o ser astuto para comprar y cuando hago esta pregunta y mientras estás procesando en este momento de esto quiero que pienses un poco será que algún trader es más consistente o más exitoso porque es más inteligente o porque tiene una astucia bien sea para comprar o bien sea para vender o qué tal ambas cosas la verdad la respuesta y después de muchos años de experiencia creo que lo que se requiere realmente a la verdad es la astucia para tener paciencia saber el momento correcto para hacer el trading y obviamente esto cuando ya tienes un sistema que está comprobado que ya lo has demostrado y lo has probado en tu sistema en tu cuenta real entonces cuando ha pasado un proceso lo que más se debe enfocar un trader es la astucia en su paciencia espero que lo consideres analízalo en tu bitácora a ver si esto es cierto o no compruébalo y si tienes algún comentario escríbelo y lo discutimos chao